¡Suscríbete al canal! Soy Herubet y estoy escapando ¡Dios mío! Estamos en Bollinger's Corazones Valientes Y estoy escapando de los franceses A base de hostias ¡Ay, Dios mío! No puedo No puedo ¿Por dónde? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Chicos, estoy en una encrucijada No sé a dónde tengo que ir Me están buscando Quieren... ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Se piro o no qué? Vale Vale Bueno, lo dicho En el anterior capítulo habían dicho que Carl estaba muerto Se ve que... Bueno Que al intentar escapar, pues nos han matado Sin embargo Esto que estoy viviendo Es de cinco días antes Así que vamos a ver si realmente Carl muere O sobrevive O es simplemente un rumor O que se lo han inventado Vale ¡Ah! Tengo que ir de aquí Me van a patear el culo A ver, yo detrás... Detrásito de los arbustos Detrásito ¡Vámonos, güey! Esto parece la gran evasión Una película del... De los años... No sé si... Es que era muy antigua No sé Esto no es bien Ah, yo digo Vale No sé bien qué hacer Yo digo Voy, no voy ¿Qué hago? Me van a pillar Me van a pillar No, no me han pillado Vale Yo estaría muy acojonado En fin A ver Ya estamos Estoy huyendo Y las palancas Carl Carl y las palancas ¡No! Bueno He tenido que huir Porque... Aquí... What the... Me van a descubrir Me van a descubrir Ya que soy muy manker Vale Se van a quedar mirando las manzanas Eso es bien En el Metal Gear Se quedaban mirando Unos posters Madre mía ¡Corre! Van a pillar Me van a pillar Si es que yo lo sé ¡Corre! Vale Se han entretenido Con tres manzanas Vale Nice Correspondencia interna Del ejército Una tarjeta especial Que los soldados Podían enviarse entre ellos Los hermanos podían así Escribirse entre ellos Incluso Si no estaban destinados juntos Cuando uno o varios miembros De una familia moría No se permitía La desmovilización Había casos En que desaparecían Todos los hombres De una familia Ya, claro Sí, ya lo sé A ver No hay objetos por aquí ¡Uuuh! Casi me pilla Casi me pilla Le lio puta Le lio puta Le lio puta Madre de dios Qué tensión Qué estrés Pero sí He vuelto Al principio, ¿no? O sea What the fuck No me jodas, tío Tengo que hacerlo Todo otra vez En la manza En el manzanero Y todo LOL No puede ser, tío Si es que no puedo Dejar de escapar Tengo que ir Se me hace adelante Porque Me aparece de golpe Un soldado Y claro Me Me reventará el culete Ya está Vamos Pero es que Me van a pillar No me ha pillado Madre mía No me ha pillado Vale Esto no corta Es que joder, tío Es que tensión Tengo el culo apretado No es coña Por los dos lados Joder, tío Necesito una botella De vino A ver si vuelve Hacia atrás Vale, sí Bien Vale Vamos a conseguir La botella Porque es que La voy a necesitar Si está ahí Es por algo A ver Vale Seguimos Supongo que A lo mejor La botella Vale No Iba a decir Es para despistar Pero no No es para despistar Tengo que correr Han oído Un ruido raro Mira, ya venían Las linternas Por ahí detrás Uf Ay señor Que he cogido Una revista británica La revista London Opinion Animaba a los civiles británicos A alistarse Vale Qué obviedad Alístate a la marina Como en los Simpsons A ver Eh, eh, eh Cuidadito Vale Carl no puede morir Es muy listo Bueno, esto Yo creo que Ya no lo necesito Uf Espera Vale Hay que mirar Entre ovejas ¿Qué pasa del juego? A ver Vale Seguimos por aquí Ay, no No quedéis paradas Por favor No 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 Ah, vale Yo digo No te vuelvas Para atrás Que me van a matar Van a matar Vale Tengo que coger La otra ovejita Madre mía Están buscándome A full de power Vale Corran Corran Oh, 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 oh Escapando en la oscuridad Vea un soldado Uf Madre de Dios Correr Gua, qué pasada Madre mía Corre Me van a pillar Tío Esto es lo seguro Es que Es que yo soy así Tchan Quedan unos tirantes Vale Imprescindibles Para sujetar Los pantacas Madre de Dios De verdad Que estoy Súper acojone Oh, la luz de la luna Me acompaña En mi escapada Oh, me han pillado Me han pillado Corran 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 Mira Se ha morido Se ha morido Wilfred Eh, ese no era El de algunas cartas Creo que sí El Wilfred ese Creo que salían Algunas cartas A ver Eh Eh Hmm Hmm Y hasta aquí el decimotercer capitulo de Bolling Heads, desde los comentarios, y sin nada más que decir, se despide de una vez, sed felices.